El director del Centro para el Control de Enfermedades apoya el envío de estudiantes a las aulas. Durante estos momentos difíciles confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atenderlos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia. El director del Centro para el Control de Enfermedades, el doctor Robert Redfield, se mostró de acuerdo con el regreso de niños a las aulas de clases. Considera que las escuelas son importantes en el crecimiento integral de los niños. El director del CDC indicó que el virus ha dejado pocas muertes en niños y que la protección de los maestros que pueden ser vulnerables será clave para reabrir las escuelas. Para el funcionario, las escuelas son realmente importantes para la notificación obligatoria de abuso infantil o abuso sexual, siendo los maestros los principales portavoces de cualquier abuso en el hogar. Asimismo, la alimentación de los jóvenes es una pieza fundamental en su crecimiento y ésta se puede garantizar teniendo a los niños en las aulas. Durante estos momentos difíciles confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atendernos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia. Gracias. 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 Gracias.